Miren, dos cosas que yo veo que esta generación está haciendo en la presencia de Dios. Número uno, son los cantos. Sabes que la gente se conecta con Dios o se desconecta con Dios por los cantos. Y el problema es de que la persona piensa que los cantos son para ella o para él. Y por eso en el culto dicen, oh no, es que ese canto no me gusta o ese sí me gusta. El canto nunca fue hecho para el gusto tuyo. El canto fue hecho para el gusto de Dios. Porque a veces los que más nos gustan a nosotros, a veces tal vez no son los que a Dios le gustan igual. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos cómo me hace sentir el canto y no si toca el corazón de Dios el canto. Hay una gran diferencia de las cosas, hermanos. Recuerden que la música no fue hecho para sus gustos, fue hecho para el gusto de Dios, para el Señor. Por eso la letra es importante y varias cosas son importantes en todo eso. Pero les digo esto porque a veces el canto llega a ser una experiencia emocional en mi vida y no una experiencia de presencia de Dios. Y mucha gente piensa que porque ya siente algo, piensa que es Dios. A veces no estás sintiendo a Dios, estás sintiendo tu nostalgia, estás sintiendo algún desahogo emocional con Dios. Y por qué? Porque ese es el canto que a ti te gusta. Y no, ese canto no me gusta o no me conecto igual con Dios. Entonces no has aprendido a ser un adorador porque eres un adorador, sino que tienes que ser inspirado. Pero si pasa eso mucho, te vas a dar cuenta que ya no es la presencia de Dios, sino que es ahora el sentimiento que tienes y lo que el canto o esos cantos producen en tu sentimiento. Distínguelo para que no caigas en un problema de estar equivocado o equivocada, que realmente tal vez estás conectado más con tus emociones que con Dios. No baratemos la presencia de Dios. Entendamos lo que es bíblicamente. Número dos. A veces nosotros pasamos al altar, está la administración, Dios está tocando la iglesia, está tocando la vida tuya. Y suele pasar que pasas al altar y tienes un tiempo muy bonito con Dios. Pero muchas veces, y hay que analizar esto bien, no es la presencia de Dios que estás teniendo, sino es un desahogo emocional el que estás teniendo. Pastor, ¿cómo distingo, Pastor? Miren, mucha gente no es transformada a través de los años, a pesar de tanta presencia, tanta palabra en la vida de la persona o en la vida de la iglesia, mejor dicho. En la vida de la iglesia y las personas, la miras que es tocada, que es tocado, que Dios lo le ministra. O sea, nosotros vemos por fuera que Dios está tocando a la persona, pero la persona por dentro tal vez no lo está tocando Dios o la está tocando Dios, sino que la está tocando sus convicciones o la está tocando su emoción. Y a veces pensamos que es Dios, la presencia de Dios, pero en realidad es la emoción de la persona. Y cuando pasó enfrente no tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con sus emociones. Y no es la misma cosa. Se distingue en la vida que decides tener. Por ejemplo, si la vida no ha sido transformada a través de los años y sigue siendo el mismo creyente, el mismo cristiano, no estás teniendo la palabra de Dios, no está haciendo la obra en ti porque no la dejas, no la escuchas o no la obedeces. Y la presencia de Dios es un tiempo emocional para ti, no es un tiempo de encuentro con Dios contigo. Y todos en la iglesia, la presencia de Dios se manifiesta, pero no se manifiesta de la misma manera con todos, porque todos se conectan con Dios bíblicamente. Nos conectamos con Dios a nuestra manera y nuestra manera no funciona. Nuestra manera no es la correcta manera, es la manera de Dios. Hermanos, hermanas, consideren estas cosas cuando vayan a la iglesia. Consideren si los cantos que te gustan a ti realmente son para ti o no. Y te he dicho que no son, son para Dios. O cualquier canto que glorifique a Dios, conéctate con ese canto y alaba a Dios. Entonces, cualquier cosa que esté pasando, tú eres un adorador, no por los cantos que cantan, sino por el hombre o la mujer que eres en Dios. Eres un adorador. Y la segunda cosa, asegúrate que cuando estás teniendo esos sentimientos en el altar, asegúrate que sí es Dios con el que te estás encontrando, y no es con tu sentimiento con el que te estás encontrando, o con tus emociones con las que te estás encontrando. Medita sobre estas dos cosas, pienso que van a ayudarte a mejor entender realmente la hermosa presencia de Dios en la vida tuya y en la vida mía. Los bendigo a todos, compartan este video, Dios los bendiga, gracias y adiós.